1, 2, 3, 4 Aquí hay una bebida de Pikachu ¡Bebida de Pikachu! Puta, pero no tengo los 140 Ah, pero me salió ahí de otro Pokémon Picho Es mi último día en Japón Así que decidí hacer un listado con las 5 cosas que me falta hacer antes de partir Y pues buscarme la manera de realizarlas Número 1, comer un dulce callejero que no conozco ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es eso? No sé cómo se llama, pero dice Roast soft rice cracker I'll slip the outsider, chewy inside Parece que es algo de arroz, pero no tiene cara de arroz Parece más carne, vamos a ver qué es Sabe raro No es, o sea, es rico, pero sabe como a panela con sal No sé, no entiendo bien qué es Es un poco chicloso Es como una goma de panela Pero no es tan dulce como la panela Es que es muy difícil de escribir porque tiene hasta un pedazo que es un poco salado Ni siquiera sé cómo se llama No entiendo qué es Pero sí es como Como crispy Curioso Es como de arroz Pero no hay arroz Pero tiene algo de sal No No sé si sabe qué es, yo no Número 2 Tomar un jugo de frutas japonés Creo que me voy a decidir por este Que es como un mixto Bueno, lo primero que tengo que decir es que el tamaño me sorprende A diferencia de las cosas que uno ve en América Sobre todo en América del Norte Este es un tamaño bastante chico Y este está mucho en el tema de la forma como lo sirvieron Que es el que se va a tomar pollo Es el tamaño como el super size de acá Bueno, vamos a ver qué tal No 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 Jugos de fruta en Japón No Jugos de fruta en Japón No Acabamos de toparnos con una manifestación sindical ¿Qué vamos a hacer ahora pollo? Número 3 Jugar en un lugar de arcades en Tokio ¿Qué vamos a hacer ahora pollo? No Mano, ¿tenes otra moneda? Super Street Fighter Ahí está Ahí está Ahí está La gracia de Alcino es que te da ataque remoto El Kay Chulis 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 El problema era el pai Chulis Más, más, más Quiero más Qué poder Quiero más Chulis ¡Ganadarch! Número 4, cenar algo que nunca haya comido en mi vida. Voy a comer esto que parece una carne, vamos a ver qué tal es. Alimentos. Es carne, mira. Pues pruebelo, vea. ¿Y lo revuelves como es? Ni siquiera tengo los palitos. Palitos listos. A ver. Ya va saliendo porque se arranca. Pero tanto todo. Miren un pedacito. Buena, la carne está buena. Y número 5, la última y más importante, ir a las entrañas más profundas de mi infancia. Turno de ir al J-World de Tokio en donde hay muchas cosas de Dragon Ball Z. El cielo resplandece a mi alrededor. Alrededor. Volar. Destellos brillan en las nubes de infir. Esta especie de museo con atracciones de Dragon Ball Z está ubicado en un lugar llamado el J-World. Aquí podemos encontrar cosas tan cool como la nube voladora. Una gran cantidad de juegos interactivos con personajes de los animes. Unos. 5. 4. 5. 2. 3. 4. 3. 1. 5. 5. 1. 10. 12. 13. La pequeña nave en la que llegó Kakaroto Bebé a la Tierra Rastreadores gigantes Armaduras Saiyajin Videojuegos temáticos de Dragon Ball Máquinas para capturar figuras de acción Una máquina de gravedad para entrenamiento Simuladores de poderes Varias pruebas para medir tus conocimientos en Dragon Ball ¿Vamos a hacer un quiz de Dragon Ball? ¿En japonés? Es un poco complicado en japonés ¿Cuál será para ver? Yo creo que es... Osungo, señor Abrazo Mal, mal Eran los Giniú, hombre El 22 que vendría siendo Hot Chimiro No sabes nada, Dragon Ball No sabes nada Y créanlo o no Un restaurante completo temático Y hay uno que trae, no sé Incluso hasta los menús son de Dragon Ball aquí Es imposible no ser niño de nuevo aquí en Japón El día terminó Nuestro viaje también Fue un tiempo increíble Hicimos de todo juntos Durante esa travesía no solo conocimos lugares nuevos También conocimos gustos nuevos Comimos cosas raras que no pudimos explicar Y viajamos a lugares indescriptibles Una cultura alejada de la nuestra que tiene mucho por enseñarnos Aprendimos el valor del respeto La espiritualidad Y lo importante que resulta el orden Gracias por venir a disfrutar esto conmigo Y espero que pronto me envíen sus fotos y videos desde aquí Desde Japón Sin duda es un destino que no pueden dejar de visitar Y que será por siempre uno de mis favoritos Es hora ya de volver a casa Vives corriendo a encontrar un monstruo Con una ropa a no es mal acerca de ti Al verlo te emocionas Te emocionas Lluvia de palomas Luce la vialacia Lluvia, 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 lluvia Ayer te dije adiós Dije adiós Misterio Luchosa Tu poder del reumín Dije adiós Dije adiós